El tema este de las redes y todo, para mí, hizo mucho bien, mucho bien. La autora material e ideóloga y alma mater de todo esto es mi nieta Lucía. Yo hablo en los videos, lógico, ella me corrige, o lo hacemos provisoriamente antes de grabarlo y así sale más o menos aceptable para la gente. Evidentemente me saca del centro del problema, porque yo, viene ella y me dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pienso lo de Brecht, las otras entrevistas, entonces eso me traslada. Yo con el celular, para mi ego personal, miro a ver qué comentarios hay, pero no soy de estar todo el día. Nunca me imaginé, hoy, no sé si es un sueño, o yo estoy borracho. Miedo, sí, a lo desconocido, porque podía haber gente que a lo mejor, no que me criticara, tiene todo el derecho a criticarme, no soy Dios, pero a lo mejor no caía bien, o algún tema no le gustaba, podían poner el perro a los temas. Yo quiero, deseo dejarle algo a los jóvenes, que mis palabras no sean huecos, porque yo no quiero generaciones frustradas, porque yo siempre les digo, estudien, capacítense, porque el saber es libertad, la ignorancia es esclavitud. Ese es el pensamiento mío. Me preocupan los jóvenes. Quiero que los jóvenes sepan que los quiero mucho, y deseo que triunfen, que avancen, que se hagan gente de bien. Ese es el mensaje.